Hola chicos, soy Herier, bienvenidos a un episodio más de Celeste, he llevado ya bastante tiempo sin subirlo, ya lo sabéis Y desde que he vuelto, pues me he puesto a subir Death Gambit, Slay the Spire y me he dejado un poquito la serie de lado Pero venga, vamos a darle a caña, ¿estamos en el cuarto nivel? Si no me equivoco Cuarto nivel, sí, lo estaba, lo estaba probando antes, o sea, me metí en el nivel para recuperar un poquito las manos Y no avance mucho, no avance mucho Estamos aquí, bueno, esto es el comienzo, creo, de hecho esto creo que es el comienzo de la montaña, o sea, del cuarto nivel ¡Ah! Vale, estoy recuperando un poco, pero bueno, ahora, vale, es que lo estoy haciendo mal La nueva mecánica, las burbujas estas, eh, interesantes Papito Cuidado Vale, bien Tengo que recuperar, como os digo, un peli en las manos, porque llevo... esto no, vale Por ahí no había nada, esto ya los probé antes, no hay secretos, ni hay nada Bueno, espérate, por aquí creo que sí había Aquí había, aquí había, aquí Ya lo tengo Aquí estaba la vieja que nos comía la cabeza Vaya, vaya, no esperaba verte por aquí, me alegro de que sigas entera Veo que has conseguido pasar el hotel, ¿has conocido al señor Oshiro? Desde luego que sí He tenido que salir por piernas Eso, después de recoger y limpiar sus trastos Y se ríe, ¿sabes? Que mañana es tan divertido A ver si... Si no va a ser tan divertido cuando te plaste la cabeza Oshiro es un alma en pena, querida Para él ese lugar es mucho más que un simple hotel, no lo conviertas en tu proyecto personal ¿Sabes lo que pienso? Creo que esta montaña se ha vuelto a locos a los dos Pero también es verdad, es mal de altura No es la primera persona que lo dice Vija chalada Quizá tengas razón, ¿cómo voy a saberlo si estoy loca? Puta loca Yo lo veo así La montaña no puede sacar nada que no esté ya dentro de ti Ya estamos con los enigmas Y la meca de la irreverencia Pero tiene que faltarte algún que otro tornillo para vivir aquí arriba, ¿no? ¿De qué estás hablando? Oh, son solo palabras de vieja ¿Te has listo para tirar la toalla o no es como atajo para volver a tu coche? Basta vieja, voy a llegar a la cumbre A mí se cuesta distinguir la secación de la determinación, ¿verdad? Me recuerdas a mí cuando era joven ¡Basta ya! Buena suerte, voy con el viento Que te calles Estás loca El viento, no a mecánica Bueno, las burbujas y el viento Esa frutita ya la cogí también antes Espérate No os preocupéis que no he avanzado prácticamente nada, ¿eh? Esa ya la cogí también Vaya, vaya pro Esa ya la cogí Esta parte es fácil Tiene mucho misterio Vale, lo que... A ver, esta no la pude coger Esa no sé cómo se coge O sea, esa la verdad que me costó horrores, gente Y al final dije, paso ¿Hola? Ah, vale, es que gasté el... Joder Tío, cuando suena el timbre pienso que es mi casa Eso ya la cogí también Pienso que es en mi casa, ¿sabes? Vale, yo fui por aquí Por aquí había un secreto Esto no sé cómo se coge realmente Porque esto tienes que cogerlo Y creo que no puedes tocar el suelo, ¿eh? Pero claro, me canso A ver... Creo que no puedes tocar el suelo El trampolín este sí Esto es la meca De la irreverencia Pero claro, es que el personaje se cansa ¿Me explicas? ¿Y si empiezo por aquí? No puedo ¿Puedo empezar por ahí? Ah, vale, ¿puedo? ¿Puedo? Ok Ah, vale, si toco el suelo A la mierda Paso, tío Ya lo haré Aquí fue donde lo dejé yo Porque esta parte... No lo entiendo Pero está súper complicada esta zona, tío Vale Bueno, 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 bueno A la primera no me lo puedo creer No me lo puedo... Bueno, a la primera, a la segunda O algo así Que ahora ves desbloqueada Soy buenísimo Y esto, no sé Espérate ¿No es mejor empezar por este? Ah, vale, es que si toco el suelo Si toco el suelo, de cualquier modo Se cancela No voy a comerme el coco Que si no estamos aquí una hora, gente Vámonos Ah, me canso Mmm... Disculpa Eh... ¿Cómo es esto? ¿Puedo montarme en las banderas o algo? La verdad Ah, coño Que puedo ir reboteando ¿No? Vale Pues le va a dar por culo a la frutita Así te lo digo ¿Qué era eso que apareció por ahí? A la derecha ¿Y esto qué es? ¡Ay, qué es...! What the f... What the f... Pero me entro Que hay por aquí ¿Ah? Hay un montón de caminos Una frutita A la derecha Abajo Arriba Arriba Izquierda Ay, casi lo consigo No sabía que también podía moverlo hacia los lados Ay, pero si es gilipollas Muévete para allá Ahí, perfecto Buenísima Hay un montón de... Ah De caminos, tío Frutita Buenísima, Heria Era un crack Ay, casi Nice Logro desbloqueado Insignia de fresa Debe ser por haber conseguido X cantidad ¿No? 30 30 no Esto son 30 Ojo Ojito Ey, ¿cómo subo? Ah, vale, 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 vale Ay, Dios mío Ay, no llega Se me ocurre que puedo romper esto No Ah, no, que no se rompe ¿Cómo hago esto, tío? Ah Casi Pero, ¿por qué muevo el personaje, tío? No No llega, eh O sea, es imposible No puedo moverlo para atrás Para nada, no Para arriba solo ¿Qué va, tío? ¿Si lo paso por aquí? Amiguito Joder Que listo soy Sí, señor Lo que me ha costado Lo que me ha costado Me ha costado sudor y lágrimas esto Joder Hay que ver las mecánicas de este juego Qué bien hechas están, tío Es increíble, eh Lo bien hecho que está este juego, tío Vale, ya está Por ahí también Me queda por aquí arriba Eh, ni camino por ahí Por la derecha Maravilloso Arriba Patapum Esto no ha sido muy complicado que digamos, eh ¿Y cómo llego ahí? Por ahí no puedo subir ¿Alguna plataforma? ¿Dónde está? Mira Sí Buenísimo Un secreto o algo por aquí Madre mía Si es que tengo ojo de águila Por aquí también Vale, me quedo un camino por aquí Recordémoslo Porfa, please Aquí hay un secreto también Pero bueno Pero ¿Cuántos secretos hay? Dejadme avanzar Por un solo lado ¿Qué hace, Gerir? Tengo que quitar ese antes, creo De verdad A veces cosas tan sencillas Lo que nos cuestan, macho El juego se las trae, macho Es que este juego se las trae Es para cabrearte, eh Este juego está hecho Para cabrearte a unos límites Que increíble ¿Y esta cosa blanca? Esto es del Mario, ¿no? Esto es un guiño, Mario Bros Mierda ¿Cómo llego ahí? ¿Y eso cómo lo cojo, gente? Fuck ¿En Mario Bros hacias esto? Eh ¿Ves? Estoy como Estoy detrás del escenario Esto es Mario Bros Total ¡Oh, Dios mío! ¿Por qué no he podido cogerla? ¿What? ¿Por qué no puedo cogerla? ¿Tengo que romperla? ¡Uh! El ojo de la tormenta El ojo desbloqueado ¿Qué es eso? Mario Bros Total Lo del cuadro blanco Si habéis jugado en Mario Bros 3 De la NES Había cuadros así blancos En el que te agachabas Y como que pasabas A la dimensión trasera Del escenario ¿Vale? Y es lo que acaba de ocurrir Qué pasada, tío No me esperaba esto Qué bonito guiño De hecho, es que Mario Bros 3 Es uno de mis juegos favoritos Fuck Ah, por Dios Aquí ¿What? Pero si he cogido también el otro ¿He cogido los dos? Ah, joder Geri, eres imbécil Eso es para Para regenerarla Al salto, coño No me acordaba, macho Y pensé que era una especie De 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 bonus De algo que voy a coger La musiquita me encanta, tío Buenísima Ah Tengo que montarme encima Para poder moverlo Vale Ahora sí Sí, señor No Sube, sube, sube Uf Pero también se puede llegar Para allá, ¿no? Hay algo Hay un secreto arriba, pero Aquí parece que también Vale, maravilloso No Pero voy para arriba Primero A ver si hay algo por aquí Vale Se supone que no puedo Utilizar No Estoy tonto Pero es que Ahí no puedo subir Toma, te pillé ¿Y ahora qué? ¿Cómo sal? Sí, doné Ah, bueno Pero ya está Ya está cogida Esa fresa ¿Cómo la cojo, tío? Pues que si hago esto Ahí estamos Maravilloso Había algo bajo, ¿no? Igual, ¿no? Perfecto, tío Joder No puedo llegar ahí ¿Secreto? No Buenísimo Nada, si me da el viento En contra no puedo Ay, que se rompe Es verdad Mierda Joder, tío ¿Habrá gente que se pasa esta mierda sin morir? Sí, ¿verdad? Gente que se pasa el juego sin morir ni una vez Putos héroes Coño Madre mía Perfecto Ahora Mierda Ay, que malo he hecho Buena Tengo que engancharme por la derecha, ¿no? Buena Hay una frutita Hostia, pero Le he cagado No puedo volver No puedo volver ¡Ah! Uh, me he matado Vale Voy a pasar de la fruta esa, ¿eh? Hasta luego Voy a pasar de la fresa esa Ya lo haré Espérate Aquí No hay nada No Ay, Dios Lo conseguí A ver, ¿puedo ir por arriba? ¿Qué hay por arriba? Una fresita Ah, pero espérate un momento Espérate un momento Voy a salir y entrar Ah, pero espérate Que hay un sacareto también Ah, no llego Tenía que... Ah, tenía que... Vale, 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 vale No No, me he cagado Ah, tengo que engancharme ahí Creo Quería, coño Es que intento llegar a la bola esta, pero No debo... No debo intentar cogerla Ah, pues sí, mira Ah, casi, 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 casi ¡Oh! ¡Avanza! ¡Dios! Tío, estoy rompiendo el joystick Joder Eh... ¿Hola? ¿Cómo es esto? ¿What? Explain me, please A ver Vale ¡Oh, pero es que va muy rápido! ¿Qué cojones? A ver A ver Que soy medio gilipollas ¡Ahora! ¡Señor! Esto no pasa por aquí Vale Por abajo Pero ¿Cómo hago esto? ¿Tengo que adelantarme o algo? ¿Tengo que adelantarme o algo? Vale Vale ¡Ay! ¡Tengo que esperar el refacadimiento! ¡Joder! ¡Qué bueno soy a veces! ¡Coño! ¡Ay! ¡Uy! ¡Dios, socorro! ¡Mierda! ¿Para qué intenté coger eso? Está... Estaba yendo bien ¡Ey! ¿What? ¿What? ¿Cómo he llegado aquí, tío? ¡Ah! ¡Qué malo hecho! A veces el joystick no me responde bien la dirección que yo quiero ¿Sabes? Buenísima, Jerry Eres un as ¿Ves? La dirección a veces no me responde como yo quiero, tío Joder ¿Ves? Estoy apuntando hacia arriba a la derecha pero va para la derecha, tío Es un poco frustrante Ahora Joder Bien Ahora sí ¿Qué haces? ¿Pero por qué me tiras para la derecha? Ok Y esta piedra que acabo de romper aquí ¡Ah, vale! Hay un secreto Un momento, eh Está lleno de secretos este nivel pero un montón de ellos ¡Qué locura! ¡Ah! ¡Pero para qué me muevo yo! No llego No se llega, ¿no? Sí, sí se llega Sí se llega Sí se llega Buena, Jerry Madre mía ¡Chaval! ¡Qué bueno soy! ¡Joder! Dejadme Fuck Oh, lo voy a conseguir Lo voy a conseguir Oh, que va No se puede Dios santo ¡Ah! ¿Qué he hecho? ¿Qué cojones, tío? Lo tengo ¡Uf! ¡Ahora me tiran bolas de nieve! ¿Qué? Me cago en Dios Solo falta que me mataran ahí Al final ¡Joder! ¡Ah! ¡Ah! ¿Por qué aparezco ahí? ¡Uepale! ¡Uepale! ¡No! 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 ¿Qué haces, Jerry? ¡Ay! ¡No! ¡Me voy a hacer por el culo de la fresa! ¡Muy fuerte, además! Dios Pero bueno, tío Basta ya, ¿no? Dios santo A ver, a ver, ya basta, ¿no? O sea, ¿qué le pasa al nivel este? ¿Por qué es tan, tan, tan puto largo? Mierda Creo que se han pasado, ¿eh? Con el nivel este Hola, el macho No llego Bueno, y aquí no hago nada Vale, llegar llego Ay, mierda Esta parte me mola Esta zona sí me mola Mierda 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 No No ¿Cómo cojo esa fresa, tío? Vale, va a agarrar por culo la fresa, así te lo digo Bien, se acabó Creo Madeline, espera El negro Madre mía, chaval Anuf Dominado Teo, ¿estás bien? Uf, sí Dame un segundo Bueno Bien Ha caído de un tercer piso Pero está perfectamente Un puto pro Una cabina Siempre quería montar en una Parece bastante vieja Pero puede que todavía funcione No veo otra forma de cruzar esta cima Vamos Venga, let's go Salgo un par de cojones Esta palanca parece importante Coser y cantar Creo que en otra vida Fui conductor de teleféricos Que le has dado una palanca No te emociones Campeo ¿Crees que esto es seguro? Claro, todo irá bien ¿Qué tal ha ido con Oshiro? Tenías razón No debería haber intentado ayudarlo Voy a decir que ya te lo dije Pero Debería haberte escuchado Lo importante es que no has resultado herida Aquí arriba el aire es tan ligero Me cuesta respirar Hombre, igual es que estás a 500.000 metros de altitud Venga, si nos hacemos un surfing en este trasto Nos arrepentiremos Ni siquiera puedo ver el suelo Con tanta niebla ¿A qué altura estamos? Menos miedo y más posar Venga, chulito Hostia, la loca ¿Qué ha sido eso? Vaya, parece que nos hemos parado Esto es terrible Tal vez si A la mierda Este tío, de verdad Ya me ha tocado el Yasuo en el equipo No, esto no pinta nada bien Madeline, ¿estás bien? Sí, es solo que No estoy bien No puedo respirar Te está dando un ataque de ansiedad ¿Por qué has dicho que sería buena idea montar en este trasto? Venga, no la pagues conmigo Préstame mucha atención Mi abuelo me enseñó un truco para esto Cierra los ojos O sea, esto no está ocurriendo Esto es fruto de De la ansiedad de Madeline Imagina una pluma flotando delante de ti ¿La ves? Vale Respiración hace volar la pluma Respira lentamente A un ritmo constante Inspira Expira Ah, coño ¿Qué tengo que hacer? Tengo que ponerla en el cuadro, ¿no? La pluma Entiendo Digo yo que tengo que mantenerla aquí No es tan fácil Vale Creo que lo he conseguido ¿Lo ves? Coser y cantar O sea, el demonio y todo eso Es la mente de Madeline, tío La altura La ansiedad La angustia ¿Te sientes mejor? Creo que sí Gracias por ayudarme a tranquilizarme ¿Cómo sabías que íbamos a empezar a movernos otra vez? Estaba convencido de que era el fin Oh, Dios mío Pero mira este selfie Nivel completado, ¿no? Logro desbloqueado Respirar Realmente lo completo Qué bonita, coño Y hemos conseguido el corazón Que no sé lo que es Madre la de muertes Y la cara B Hemos conseguido tanto el corazón como la cara B Toma ya, papito ¿Qué viene ahora? Templo del espejo Pero bueno, aquí lo vamos dejando, chavales Espero que os haya gustado el episodio No sé qué es el corazón No sé qué es la tormenta Era algo de eso Pero bueno, un buen episodio Me ha gustado el nivel Lo que hace que la parte del viento Me tocó los cojones Pero ha estado bien, gente Espero que os haya gustado Y nos vemos en el siguiente Hasta atrás